Esta semana toca Champions y cuando toca Champions y va a empezar la semana de esta competición europea, la máxima competición europea, nos toca el resumen de la semana anterior, así que vamos con ello. Bueno, ya estamos aquí con el resumen de la jornada 3, la jornada que cerraba esa primera fase de grupos, podríamos decir, ahora toca la vuelta de esos mismos partidos, así que vamos con la jornada número 3, como decimos, y empezamos por el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que sufrió una dura derrota contra el Liverpool 2-3, empezó el partido perdiendo el Atlético de Madrid 0-2 en los primeros minutos y a partir de ahí tuvo que remontar, siempre remontando el partido, en este caso siempre por detrás, a remolque en todo momento, un Atlético de Madrid que se jugaba contra el Liverpool, el Liberato y finalmente lo perdió, ahora hablaremos de la clasificación, pero hablando del partido, los Atléticos se quejaron mucho de dos cosas, una acción de Griezmann que le provocó la expulsión en el minuto 52, daba toda la segunda parte, iban 2-2 en el marcador y como decimos, una expulsión sobre todo polémica, porque en el partido del mismo grupo, una acción parecida con Ibrahimovic que levantó la pierna casi a la misma altura que Griezmann, impactando incluso, y a él solo le sacaron tarjeta amarilla, sí que es verdad que Griezmann no lo ve llegar, es una acción que va de espaldas, saca la pierna para poder controlar el balón y impacta, para mí es una roja y es justa. Y luego digo que es el partido la polémica, porque se quejaron mucho los Atléticos de un penalti que pitan a Salah, y para mí es la misma acción en el lado contrario, en los últimos minutos del partido, que le hacen, si no me equivoco, a Josema Jiménez. Es una acción muy parecida a la que pitan a favor de Liverpool, que anota el penalti Mohamed Salah, que hay que decir que está en un momento de forma tremendo, está muy muy en forma del jugador egipcio, y como decimos, sí que es verdad que una, la expulsión de Griezmann me parece justa, y dos, yo creo que los dos eran penaltis y los tenían que haber pitado los dos, finalmente ha sido lo que ha sido, victoria para Liverpool, que se coloca con nueve puntos después de ganar sus tres primeros partidos, el Atlético y el Porto empatan en esa segunda y tercera posición a cuatro puntos, y el Milan lo tiene muy muy complicado con cero puntos. El próximo partido en este caso, que le toca al Atlético de Madrid, es contra el Liverpool en el día del miércoles a las nueve de la noche, partido importante recordemos, porque si gana el Atlético se va a acercar a esa primera plaza, aunque ya tiene muy difícil el liderato de este grupo B. Vamos con el siguiente partido, el partido del Real Madrid, el grupo D, que milita y lidera en este caso el Serif de Tirastopol, con el Real Madrid empatado a puntos. Un partido muy fácil del Real Madrid, jugando contra un Shakhtar en muy bajo nivel, el equipo ucraniano, el equipo ucraniano-brasileño que tiene mucho ataque, pero muy poca defensa, y en el ataque solo vimos un disparo que paró con facilidad Thibaut Courtois. Demolición, por decirlo así, del Real Madrid, que pasó como un rodillo tremendo, un Vinicius Junior anotando un gol tremendo, maradoniano, peleniano, está Vinicius en un estado también de forma absolutamente magnífico, un 0-5 que se lleva el Shakhtar Donetsk, que está claro que va a ser el último del grupo, no me cabe ninguna duda. Como decimos, respecto a la clasificación, el Serif de Tirastopol, con esos dos partidos ganados tanto al Real Madrid como al Shakhtar Donetsk, tiene seis puntos, el Real Madrid seis puntos también, el Inter en tercera posición con cuatro puntos, el Shakhtar, como decimos, hundido con un solo punto. El Real Madrid que jugaría en el día del miércoles contra el Shakhtar Donetsk por la tarde. Ese grupo, el grupo E, el grupo para mí más difícil de que se clasifique el equipo español, el FC Barcelona que ganó 1-0 contra el Dinamo de Kiev, sigue sembrando dudas el equipo de Barcelona, sí que es verdad que han cambiado de entrenador, ya no es Ronald Koeman, ahora mismo es el entrenador Inter y no Sergi Varchuán, pero la clasificación va a estar muy, muy difícil. Es un partido que gana el Barcelona de milagro, de absoluto milagro, porque para mí lo más justo hubiera sido un empate. Un gol del presidente Gerard Piqué, da los primeros tres puntos al FC Barcelona y es en el partido, el primer partido que tira a puerta al FC Barcelona después de ser el tercer partido disputado en Champions. Respecto a la clasificación, como decimos, para mí es la más difícil, se la va a jugar el Barça contra el Benfica en casa, tiene que ganar ese partido, pero hablando ahora mismo del presente, el Bayern lidera este grupo con nueve puntos, muchísima facilidad va a ser el primero. Sin lugar a dudas el Benfica que tiene cuatro puntos, el Barcelona tres y el Dinamo de Kiev uno. Partido que enfrentará al Barça esta jornada, Dinamo de Kiev a las nueve de la noche en el día de hoy, contra el FC Barcelona necesitado de ganar, esto es una final absoluta. Vamos con el siguiente partido, el John Boyce, uno Villarreal, cuatro contundente, victoria también del Villarreal en campo del John Boyce, un Jeremy Pino, que ahí lo vemos en la imagen anotando el primer gol del partido, y un Villarreal que a pesar del resultado sufrió mucho durante todo el partido, porque tuvo muchas ocasiones, el John Boyce hasta 18 disparos, efectuó el equipo de Champions que para mí puede ser que pueda rascar Europa League, ya lo veremos ahora, ya consiguió la victoria contra el Manchester United, y vemos que no fue casualidad, porque contra el Villarreal pudo conseguir también mínimo un punto. Hablando del Villarreal, como decimos, muy contundente arriba, eso le facilitó la victoria, y a partir de ahí, un poquito de defensa, de cabeza, y un buen portero, un buen partido de Rulli en la jornada número 3, y diciendo, hablando en este caso de clasificaciones de equipos españoles, el Villarreal lo va a tener muy difícil también. Vamos a clasificación, que está el Manchester United con 6 puntos, el Villarreal con 4, empatado con el Atalanta con 4 puntos, y el John Boyce con 3. El Villarreal para mí también es una final, tiene que ganar al John Boyce en casa, no pinchar, muy importante, y a partir de ahí se jugará, yo creo que el pase a la siguiente fase, contra el Atalanta. Vamos con el último grupo, el grupo G, el grupo del Sevilla, y el grupo tan, tan, tan igualado, que el Sevilla en 3 partidos, ha sacado solo 3 empates, superior al Lille, en la última jornada, sí que es verdad, que sobre todo en la primera parte, el Lille no disparó casi a puerta, el único disparo, es por un fallo de Acuña, que da un pase atrás, y la tiene Renato Sánchez, que la para bien Bono, pero a partir de ahí, como decimos, sí que es verdad, que a partir de la primera parte, ni el Sevilla, ni el Lille crearon ocasiones de gol, el que más lo intentó fue Suso, sobre todo desde disparos de fuera del área, pero sin absoluto peligro, ninguno de los dos equipos, un empate que sabe a poco, a los dos equipos, un Salzburgo, que lidera este grupo, con 7 puntos, pero para mí, no quiere decir, que va a ser primero del grupo, porque cualquier partido, es súper, súper igualado, el Sevilla, que mantiene, esa segunda posición, con esos tres empates, y el Lille, y el Wolfsburgo, con dos puntos, el próximo partido, que enfrentará el Sevilla, es en el día de hoy, a las 9, de la noche, contra el Lille, es importantísimo, ganar en casa, porque eso, va a hacer que dejes a un equipo fuera, seguramente, con esta derrota, y veremos a ver, lo que pasa, en el partido, entre el Salzburgo, y el Wolfsburgo, este ha sido el resumen, de la jornada número 3, de Champions, espero que os haya gustado, podéis suscribiros, podéis darle a like, podéis apoyar a este canal, haciendo esas dos cositas, rápidas y sencillas, y nos vemos en un próximo vídeo, chao, 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 no te veo, no te veo, que no te veo, y te tienes que suscribir, suscríbete,